A ver, ¿sabe usted qué es el talpupo y el tenquique? Yo sí sé que es tenquique, pero talpupo no. Bueno, pues mire, le cuento que uno de nuestros equipos se trasladó al occidente del país para mostrarnos de qué platillo típico forman parte estos ingredientes. La mercadotecnia y los idiomas se mezclaron para crear platillos típicos en el municipio de Nahuizalco, en Sonzonate. Se trata de los esposos Mate Herrera. Son pupusas elaboradas con ingredientes que se encuentran en la zona, el tentique y el talpupo. Pero, ¿qué son y cómo se mezclan con las pupusas? Alejandra Herrera nos cuenta cómo inició esta idea. A mi suegra, ¿verdad? Es la persona que le encantan los hongos comestibles y ella, pues, tuvo la idea de hacerlo en pupusas. Y así fue como iniciamos nosotros pediendo las pupusas de talpupo y tenquique, que son muy comercializadas en Nahuizalco. Ambos son hongos comestibles de la zona, son hongos silvestres, que los preparamos en pupusas. Lleva también lo que es tomate, cebolla, chile verde, especies, y va salteado, y luego para mezclarlo en una pupusa con quesillo. Pero la historia de sus creaciones no termina allí. También nos presentaron la Tacopusa. Es una idea de mi pareja, ¿verdad? A él le encantan las pupusas y a mí me encantan los tacos. Entonces, un día en que teníamos ganas de comer pupusas y tacos, fue como, bueno, ¿por qué no hacemos una pupusa hecha taco? Y surgió la idea. Hicimos unas pupusas, las partimos por la mitad y ahí le agregamos todo lo de un taco. Carne, chirmol, escabeche, aguacate y aparte ponemos salsa y curtido. Nos comentan que estos platillos son buscados por turistas locales y extranjeros. Siempre hubo como esa química con la comida, ¿verdad? Siempre fue algo que nos apasionaba un montón. Igual, de la misma manera que el nombre quisimos trascender, ¿verdad? Hacer algo diferente. Contamos con 27 variedades de pupusas y ahí fue como inventemos, ¿verdad? Inventemos. Mi mamá nos apoyó un montón porque ella siempre, toda su vida ha sido, ese es su negocio, las pupusas. Y fue como darle un empujoncito más, ¿verdad? Las ideas de mi mamá, las de nosotros. Con imágenes de Manuel Campos, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!